Les voy a contar cómo fue el hecho. El autor del homicidio, de los dos disparos que mataron a Hernán Coll, a este sargento de la policía bonaerense, es este. Hugo Jorge Javier Castro, de 35 años. Es el agresor, el homicida, que recién decía Gerónimo Amura que está internado en el mismo hospital Nuestra Señora de Luján. Mismo hospital donde están los otros heridos. A ver, ayer mostrábamos imágenes del hospital Nuestra Señora de Luján cuando los policías estaban custodiando el lugar. En el shock room de ese hospital, Mampara de por medio, estaban salvándole la vida al asesino del policía. Ahí están, mirá. En este mismo hospital, a esa hora, en ese momento, estaban salvándole la vida. Hugo Jorge Javier Castro, de 35 años. Mampara de por medio estaba Víctor Rodríguez retorciéndose el dolor. Dios mío. Teniente de la policía bonaerense que vio cómo mataban a su compañero. Bueno, ellos van, perdóname, a un galpón, porque tenían el dato de que Castro, que tenía pedido de captura por haber violado a su mujer, haberle pegado un culatazo con la misma arma que un mes después utilizó para matar al policía, Hernán Col, se había escondido en un galpón que está en Blas Pascale del 900. Los policías, con Col, con Díaz, con Carrere, con Núñez, fueron a ese galpón. Cuando llegan, ven a Castro. Castro empieza a disparar contra los policías. Un arma que había sido robada en 2011 en San Isidro. Se refugia adentro del galpón. Hay una oficina y ahí los policías patean la puerta sin pensar que detrás de la puerta iba a estar esperándolos Hugo Jorge Javier Castro en posición de tiro y cuando los policías patearon y abrieron la puerta, le vació el cargador de esa pistola a 9 milímetros. Dos de los balazos pegaron e hideron mortalmente en el pecho al sargento Col. Es tremenda la imagen que estás contando. El shock room es el lugar de las emergencias en donde se hacen las atenciones más desesperadas que Mampara y por medio estuviera delincuente y compañero de la víctima. O sea, una cosa tremenda. Estoy viendo detrás tuyo los antecedentes de este delincuente. Vamos a repetir algo que te escuchaba charlar con Luis Majul y con Pláger y con Marina. Mirá los antecedentes que uno se pregunta, ¿cómo es que estaba libre este tipo, no? Mirá, Hugo Jorge Javier Castro tiene 35 años. Pasó casi la mitad de su vida preso. En 2009, 2009-2015, estuvo preso por el homicidio de un familiar. ¿Sabés quién es ese familiar? El hermano. Mató al hermano. No, exactamente. En Riña. ¿Solo 6 años de prisión? Sí, porque lo condenaron a 8 porque fue un homicidio en Riña. Entonces termina pasando dos tercios o cumple dos tercios de los 8 años que le habían dado. Estuvo preso 6 años. Salió en 2015 y a los dos años, fíjense, 2017, fue detenido porque fue a robar a un establecimiento rural que se llama Las Josefas, él es de Campana, este campo está entre Campana y Zárate y en ese robo balea al dueño del campo tal cual está y marcamos aquí en la placa. Cuando la policía lo persigue, llega hasta su casa, allana la vivienda, encuentra armas y drogas. Por eso, sumó una condena por narcotráfico y por intento de homicidio por haber baleado al dueño del campo. Estuvo preso de 2017 a 2021, o sea, le dieron 6 años de prisión, pasó 4 años detenido y salió en libertad el 17 de octubre de 2021. Ahora, fíjate las fechas, ¿no? Porque vos, si tiene 35 años, nació en 1987. Mostremos la placa, dile, por favor. Nace en 1987. En septiembre del 87. Exactamente. Fíjate, por favor, veamos la placa que está detrás de Gustavo. Fíjate cuándo entra, ya de 1989, ya en 2009 entra preso. Cuando tenía 21 años. Y no hay antecedentes, a ver, acá no figuran si es que cometió algún delito siendo menor. No figura. No, no figura, pero los antecedentes de los menores no... No se guardan, efectivamente. Sale dos años, escasos dos años, por haber matado a su hermano. Estuvo, perdón, 6 años preso por haber matado al hermano, salió dos años antes de que se cumpla la condena. Y queda dos años libre y vuelve a quedar preso por este otro delito que vos mencionabas. Exactamente. Entró a un campo a robar, establecimiento rural a Josefa, ahí en el robo le dispara al dueño del campo, lo detienen. Cuando van a llenar la casa, secuestran armas y drogas, por eso suman a condena, por las lesiones graves, el robo a mano armada contra el dueño del campo y narcotráfico. Salió, él sale en octubre de 2017. Vuelve a vivir con la mujer, que es madre de sus seis hijos. En febrero empieza a pegarle, empieza una sucesión de hechos de violencia de género, que llega a su punto de momento en mayo. ¿Sabés por qué? Porque que le pega un culatazo con un arma. Dicen que es la misma arma con la que después mata a la policía. Déjame preguntarle a Jero.